¡Muy buenas, amigos! Estamos en Jiaxing, una ciudad de la provincia de Zhejiang que seguramente no os suene de nada, aunque aquí es donde nació el Partido Comunista de China allá por el año 1921. Bueno, en principio la primera asamblea iba a celebrarse en Shanghai, pero esta ciudad contaba con una serie de concesiones bajo el dominio de diversas potencias extranjeras y la policía francesa se encargó de impedir los planes de la comitiva, en la que también se encontraba Mao. Así pues, los trece representantes del partido, que en aquellos años apenas superaba los 50 miembros, decidieron marchar a Jiaxing y, más concretamente, a este islote del lago del sur, aunque finalmente su primera reunión se produjo a bordo de esta embarcación, que se conserva como una auténtica reliquia. Desde luego, cuesta imaginar que aquel pequeño grupo de personas fuese a cambiar el futuro de un país tan grande y tan importante en la actualidad, y más todavía cuando echamos un vistazo a las circunstancias en las que se empeñaron en hacer realidad su sueño de una China unida, soberana y comunista. Cerca del lago del sur hay un museo conmemorativo de la revolución, en el que los visitantes pueden revivir parte de las condiciones históricas de caos y humillación por parte de las potencias imperialistas en las que germinó la lucha comunista. Estos dos son Li Da Chao y Cheng Du Xiu, considerados como los fundadores del partido, aunque el primero fue capturado y sentenciado a muerte por un señor de la guerra, mientras que el segundo fue expulsado del partido y se unió a la causa trotskista para más tarde acabar encarcelado por los nacionalistas chinos. Aunque el número de comunistas creció muy rápidamente por todo el país, en parte debido a su buen trato hacia los campesinos y la clase trabajadora, durante los años 20 y 30 unirse a ellos era una idea muy arriesgada, pues sólo en el año 1927 las fuerzas nacionalistas de Chiang Kai-shek acabaron con la vida de más de 300.000 personas en sus campañas anticomunistas. Al mismo tiempo, aunque es cierto que el partido comunista de China recibió ayuda soviética, impresiona ver los medios tan precarios que utilizaban las tropas del ejército rojo. Y, al margen de las inclinaciones ideológicas, es difícil no llegar a sentir asombro ante el nivel de resistencia que demostraron en episodios como el de la larga marcha, en el que recorrieron medio país escapando del ejército de Chiang Kai-shek y se libraron de la derrota por los pelos. Por cierto, después de estallar la guerra civil en España, el Partido Comunista de China tomó la resistencia antifascista de Madrid como un modelo y una fuente de inspiración contra la ocupación japonesa, e incluso se compuso una canción llamada Defendamos Madrid que llegó a ser muy popular allá por el año 1937. Por supuesto, desde entonces China ha cambiado muchísimo y ha pasado por diferentes etapas en su camino hacia el socialismo, algunas de ellas con gravísimos errores que se saldaron con millones de muertes y encarcelamientos, entre ellos el del propio padre del actual presidente de la república, quien fue encarcelado durante la revolución cultural. Mediante las reformas iniciadas en los años 80, el partido dio comienzo a otra etapa basada en una nueva interpretación del marxismo, por la que el estado pasó a liberar y tutelar parte de las fuerzas del mercado, con el fin de dejar que primero se enriqueciese una parte de la sociedad y, más tarde, extender su calidad de vida al resto de la población. En principio, esta estrategia no contradice la teoría de Marx, ya que éste pensaba que el comunismo llegaría a las sociedades con un sistema capitalista maduro y a punto de quebrar debido a sus contradicciones. Pero China se encontraba muy lejos de esa situación, así que el partido optó por planificar la economía utilizando las fuerzas del mercado y tratar de elevar la calidad de vida al nivel de los países desarrollados, pero sin que el estado llegue a perder el control sobre dichas fuerzas. Así pues, en estos momentos, el partido comunista de China no siente que esté traicionando los principios de su ideología al apoyarse en la economía de mercado, pues se entiende que en estos momentos, como dijo Deng Xiaoping, no importa que el gato sea blanco o negro mientras cace ratones. Por eso, los chinos que se acercan a esta bonita ciudad no sienten que exista una gran contradicción entre visitar el museo revolucionario que hemos visto antes y pasar la noche en un gran hotel de una cadena extranjera, pues cada día tienen ante sí la prueba viviente de que su particular aplicación de los principios marxistas funciona de cara al desarrollo económico y social. Además, a mi modo de ver, este giro político congenió muy bien con la mentalidad tradicional de los chinos, la cual, según el gran sociólogo Max Weber, se caracterizaba por una visión positiva de la riqueza y una forma de entender la vida más centrada en el más acá que en el más allá. De momento, este modelo de economía mixta ha hecho que cientos de millones de personas hayan abandonado la pobreza, pero tanto los ciudadanos como el propio partido están cada vez más preocupados por la brecha que se ha abierto entre la clase alta y la clase baja de la sociedad. Otro de los retos a los que se enfrenta China en estos momentos es su desarrollo cultural, ya que se considera que esta es una pieza fundamental para dar el salto a una economía más innovadora. Pero eso también implica garantizar toda una serie de derechos que no sólo podrían amenazar la hegemonía del partido, sino que también podrían ser aprovechados por ciertos agentes nacionales y extranjeros para desestabilizar la política y explotar la frustración de las personas más necesitadas en favor de sus propios intereses. China es muy consciente de los problemas de otros países en desarrollo que trataron de implementar avances jurídicos y democráticos sobre la base de una economía endeble y acabaron estancados en una situación de inestabilidad en todos los niveles. Además, aunque es posible que la India tenga un sistema con garantías más avanzadas para los ciudadanos en ciertos aspectos, lo cierto es que los chinos no la ven como un modelo a seguir, principalmente porque no es un país tan próspero, y este es un factor importantísimo entre las familias chinas, para las que lo primordial es garantizar un futuro con mejores oportunidades para sus descendientes. Al mismo tiempo, pese a que en el mundo hay países muy importantes con problemas tanto o más graves en el ámbito de los derechos humanos, ciertos medios occidentales tienen a China constantemente bajo su lupa, y no estoy seguro de lo que pretenden conseguir con ello. Yo soy una persona que ansía avances en esa materia porque es muy probable que me quede a vivir aquí y que mis hijos, si es que los tengo, sean chinos, pero dudo mucho de que presionar a China tenga el efecto que muchos esperan. Preguntémonos por un momento, ¿cómo reaccionaron los españoles ante la llegada de los valores modernos y universales traídos por Napoleón? ¿Cuántos de los países que los Estados Unidos iban a pacificar y democratizar han acabado estancados en la guerra y el caos político? Yo creo que los países occidentales son superiores a China en muchos aspectos, pero también pienso que en lugar de señalar sólo a ciertos regímenes con carencias en materia de derechos, deberían centrarse en mejorarse a sí mismos, pues esa es la mejor forma de inspirar cambios en los demás. En fin, perdonad el rollo. Se supone que este iba a ser un vídeo de temática más cultural, pero mi faceta de sociólogo frustrado me ha traicionado. Ahora bien, si os habéis quedado con ganas de más, os invito a que me deis un me gusta y os suscribáis a mi canal, en el que intento mostrar aspectos variados de la sociedad y la cultura china. Muchas gracias y hasta la próxima.